Entras en internet, introduces tus datos y buscas tu mejor foto. Ya tienes creado un perfil. O tal vez te puedes aventurar a entrar a un chat. Las nuevas tecnologías al servicio del amor. Aunque no sea una manera tradicional de conocer a alguien, tiene las mismas consecuencias positivas y negativas. Date cuenta que en una discoteca también te pueden engañar. Lo único que cambia es un contacto cara a cara. Y bueno, sí que puede haber una tendencia cuando lo conozco que no me guste tanto como mediante la red. Pero pueden salir relaciones perfectamente sanas. Es un medio más y hay que usarlo. La red se ha convertido también en un jardín para las conquistas. La gente se conoce y puede llegar incluso a iniciar una relación. Me parece que es un buen medio de poder conocer a su futura pareja. Y lo hablo por propia experiencia. Muchos no se atreven a romper el hielo en un sitio público, pero sí lo hacen a través de la pantalla del ordenador. Depende, hay que saber encontrar gente que no te está contando ninguna trola y no sé, y que es de confianza y quedar para ver qué de verdad haces a esa persona. Si lo usas para ligar sería un poco como estar desesperado o algo así. No sé, sería un poco eso. Cuidado con los perfiles falsos y mentiras que se pueden verter a través de este medio. Porque por internet hay mucho engaño, hijo. Vamos, para mí. Para mí. Porque a lo mejor te enseñan una foto. Muy guapo, muy guapo, muy guapa, muy guapa. Y luego, madre mía, cuando van a conocerse no son ellos. Avisados todos es una experiencia a la que cada vez se apunta más gente, siendo los más jóvenes los primeros que se apuntan a ligar a través de las nuevas tecnologías. ¿Qué? Yo lo uso para eso. Amigos y lo que surja. ¡A la vida! ¡A la vida esta! ¡Es de la vida!